Por lo menos ha aumentado en un 50% en comparación con las cifras de mediados del mes de septiembre. Para finales se reportaron cerca de 70 personas contagiadas con COVID-19 aquí en Bogotá. Les contamos a continuación cuáles son las recomendaciones principales por parte de los especialistas. Hay preocupación en la capital colombiana debido al aumento de casos positivos del COVID-19. Durante este año, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud, hemos tenido muchos casos, un aumento de enfermedad respiratoria aguda, tanto en las urgencias y también en hospitalización en menores de edad y en adultos mayores de 65 años. Con el paso de las últimas semanas ha aumentado paulatinamente las cifras, al punto de que Bogotá supera el 50% de los confirmados en el país. Seguimos hablando de sublinajes, o sea, variantes de las variantes del virus Omicron. En estos momentos es la que está circulando. Vuelven a aparecer síntomas que veíamos antes en pandemia, como alteraciones de olfato, alteraciones del gusto. Desde principios de septiembre las autoridades han puesto la lupa al tema. Se registraron 7 casos en la primera semana, 12 casos en la segunda semana de septiembre, 45 en la tercera y 69 en la última semana del mes de septiembre. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!